Un reo que era atendido en el Hospital Metropolitano burló custodia de autoridades y escapó. El reo fue identificado como Antonio Moreno Márquez, de 30 años, quien era atendido de una herida de bala en la cadera. Cuando estaban afuera de un domicilio tres hombres, dos de ellos hermanos, fueron atacados a balazos por dos ocupantes de una motocicleta en la colonia Nuevo Amanecer, en Apodaca. Hasta esta mañana los tres eran reportados como delicados, pero estables. Un incendio en un relleno sanitario movilizó a bomberos y protección civil en un predio de Montemorelos. Alrededor de las nueve de la noche comenzó el fuego en la avenida Capitán Alonso de León, en la comunidad La Parrita. Un hombre que asaltó a una mujer en la colonia industrial fue capturado en el mismo lugar horas después, tras ser identificado por cámaras de monitoreo municipal. A Luis Enrique P., de 25 años, también le hallaron marihuana y cocaína. «Espenio en la estudiantilidad del Cristo» Auk Wiederhausen VA